¿Qué es la directora de la Comuna? ¿Qué es la directora de la Comuna? Converse muy temprano en la mañana con Hernán Ramírez, quien es el Seremi de Medio Ambiente. El día de ayer estuve con la Seremi de Salud Lorena Cofré. La Seremi de Educación también se acercó a hablar con nuestra directora de Educación. Vamos a entregar la información a todos los directores de los colegios subvencionados y particulares también de la comuna para que tengan esta información que tenemos nosotros. La directora del hospital con su equipo están atendiendo a los niños que sienten algún malestar o dolor de cabeza en los colegios en este minuto. Junto con la red de apoyo que tiene el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quintero, también están en terreno viendo la atención de nuestros pequeños. Yo ya me reuní telefónicamente con la región, así que espero que nuestra delegada presidencial, el gobernador tome las acciones y a ver si se retoma, como teníamos el año pasado, el ajuste de los planes operacionales de cada una de las empresas cuando haya mala ventilación. Le consulté por los dispositivos de control que tienen o de toma de muestra en los colegios al Seremi de Medio Ambiente en el Ramírez y me dice que están funcionando, que están recogiendo la información, pero la información nos entrega en forma directa, que ellos la van a tener el próximo miércoles, a ver qué marcaron estos dispositivos. Por lo tanto, tenemos una preocupación y vuelvo a aprovechar esta oportunidad de decirle a las empresas que cuando saben que hay mala ventilación, que por favor dupliquen las medidas de control que ellos tienen y que se apeguen al plan de operación que entregaron antes y durante el episodio de contaminación masivo que esperamos y que Dios así lo quiera, y que la responsabilidad del barrio industrial, que se puedan editar nuevamente estos episodios en Quintero y en ninguna parte más de Chile, ya esto está más que aprendido, así que insistir con las empresas que ajusten los planos de operación, que no es lo mismo la ventilación del verano que la ventilación del invierno. Bueno, lamentablemente llevamos cuatro episodios en un periodo de tiempo demasiado corto, ya han afectado principalmente más de 100 alumnos de diferentes colegios de nuestra comuna, y también algunos apoderados y también algunos docentes de los colegios. Ninguno de gravedad extrema, ya sintomatología principalmente de dolor de cabeza, dolor de estómago, náusea, vómito, ya los cuales hemos oído en conjunto, departamento de salud, es cierto, unidad de emergencia, medio ambiente, pero también conjunto con el equipo clínico del hospital de Quintero, más Ceremi, ya a diferentes lugares, a diferentes colegios para poder intervenir en estos pequeños con atención médica, ya, así que va el equipo médico, enfermera, tensa terreno también, prevencionista en riesgo, los cuales nos ha permitido evaluarlos in situ, ver si hay gravedad o no, ya, y dar indicaciones de reposo y poder hacer seguimiento a estos casos. Bueno, como Municipalía y como Departamento de Medio Ambiente nos encontramos trabajando en primera línea con salud, tanto el hospital como el de SAM y también emergencias, cuando hay llamados o comunicación desde los establecimientos educacionales, refiriéndose de sintomatología que puedan tener los niños, los fiscalizadores van, se ubican en el lugar para ver, para constatar cuánta es la cantidad de niños que pueden estar afectados o las personas que están ahí, y hacer la coordinación directa con la Superintendencia de Medio Ambiente, que hay una delegación en Quintero, y con el Ceremi de Salud y el Ceremi de Medio Ambiente cuando corresponde. Y así estamos trabajando coordinados para saber o ver bien qué es lo que puede estar afectando a la comuna y a los niños. ¡Gracias!